bueno saludos mi gente aquí el boricua voy a ver si hago unas alcapurrias al estilo puerto rico voy a tratar de hacer unas alcapurrias y estilo puerto rico ya tengo los ingredientes la doña ya mismo viene por ahí ayudarme y vamos a ver cómo hacemos esto con un poquito de humor ok ahí tienen bloqueo yaotilla blanca y el plátano plátano verde así que vamos a darle para abajo a esto a guayar esto por ahí y empezar este proyecto arcapurria a lo boricua blog bueno mi gente ya pérez loquineo no sean mal pensado pero pérez loquineo pérez la yaotilla digo la mujer ya para eso mismo la doña pues pero la yaotilla con esto está metida pero la yaotilla señoras y señores como la garra tú ahí estamos para tu momento déjame darle para atrás la condena a este cámara ok ahí están los guineos pelados la doña bregando ahí con la carne como siempre más dile algo carajo hay ni guay estoy cansada me está haciendo esto a las 8 de la noche porque yo estoy estoy como la mujer preña que lo que quiera es comer anyway ahí estamos la doña bregando con la carne esto está ahí oye oye y con música navidad mira digo la vida aquí que se joro ve todo llegó la navidad así que vamos a hablar con esto tengo pelo vuelo así que se pela que se guaye guineo quieren una bolita espera bolita 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 se montan los guineos y después mira se guayan a fuerza de música navidad esto es dedicado a maría y maría no aquí no no puede cocinar con la cocina muy chiquita así que yo primero respeto a maría entonces comer esto a las ocho de la noche, a mí, la masa está hecha, mírala ahí, está el día, ahora voy a hacer las alcapurrias, cuando las termine de cocinar, les enseño entonces cómo quedaron Vá a, dame a. Ok, ahí está por allá. ¿En serio? Solamente quería gritarle. Vamos a ponerlo por ahí. Muy bien, mira la doña, me dijeron que cortito ahí, ahora se ve los pensamientos vamos a darle para abajo a la masa soy yo feo vamos a darle para abajo a esto y a hacer las arcas burrias aquí ya está haciendo allá atrás llanamente bien, bien pero que bien sucio oye, si se creían que yo no iba a hacer esto oye, pero estoy colorado, mírate esto están al día las condenas, ahora mira las que cocine ya esta aquí tiene como parece que tiene como un trauma ahí, qué sé yo me salió media, esa fue la primera que siempre sale mal después le coge uno el jueguito y queda al día bueno mi gente, ya terminé la arcapurria salieron al día, no puedo quejarme mirenla aquí otra vez más quedaron al día así que les di un brinquecito a ustedes para que entraran a mi cocina y vean como el bolico aquí le mete mano a la arcapurria espero que les haya gustado el vídeo la doña por allá está haciendo algo, no sé qué, pero ya me he comido el capuche y estoy más colorado, se me subió la presión eso es nada así que gracias por ver el vídeo, si les gusta denle like y pasen buen día o buena noche cuídense mi gente mi gente cuando para abajo si me muero ya saben por qué quedaron buenas que to que Mi gente, la vida es suena. Fíjense mucho que parte de la doña y mi hijo, les queremos de gratis. Fíjense, mi gente.